¡Vamos! 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 Peirada por ver a la playa Peirada por ver a la estrada Aonde sale avión Peirada por ver a la vida Peirada por ver a la playa ¡Vamos ahí! Peirada por ver a la playa Peirada por ver a la playa ¡Alelígia! Vamos a volver a ver Ahora vamos a mandar una pelada fruta para el mundo Yo tengo la voluntad de mandar una pelada fruta para que proibieran esta monja A gente estaba en la noche pelada fruta, con chacrilla, todo el mundo estando Cortar la noche pelada fruta Pero el presidente se curó la onda, tiró la gente de volta Se vio, me metió y pés en la agua No sobró niña Perda fruta, hey Perda fruta, hey Y yo, y yo, y yo, es bien Por esa música la índole Once entró en el bario de rock Ficou aquella cosa, aquella mirada Orreu a cara a mirada O Rotman no sabía nada Y como un negocio muy esquisito en aquella época era extraño Hoy en día es el primer mural, el primer mural del mundo de la internet Verda Bruta, la música proibida, que renasceu a las cifras, sojín Verda Bruta, la altura más tarde, aonde sobra la vida Verda Bruta, la vida más tarde, la vida más tarde, la vida más tarde Verda Bruta, la vida más tarde, 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 la vida más ¡Suscríbete al canal!